Hola y bienvenidos a tu canal Naty Salud, donde encontrarás toda la información para mejorar tu vida, con consejos, recomendaciones y remedios naturales, no olvides suscribirte para ser parte de nuestro canal. Jamás vi algo parecido, esto aumenta el volumen y crecimiento del cabello como loco sin parar. Un cabello saludable y hermoso es una de las mayores prioridades de toda mujer. Y es que, tener un pelo en buen estado hace lucirás bellas a las mujeres que lo portan. Sin embargo, debido a factores como el clima, el sol, el polvo y los elementos químicos, éste puede perder su belleza. Si a eso le sumamos el estrés del día a día, terminaremos con un cabello horroroso. Sin embargo, existen productos naturales que pueden ayudarnos a contrarrestar todas estas cosas de manera rápida y sencilla. Uno de ellos es un champú natural que puedes preparar en tu propia casa. El mismo es capaz de combatir la deshidratación, la pérdida de volumen y hasta su caída. Además, estimula los folículos pilosos y el cuero cabelludo para ayudarlo a crecer saludable. A continuación, te dejamos algunos de sus beneficios. Benéficos de la ortiga. Para nadie es un secreto que la ortiga es una planta esencial para la salud capilar. La misma tiene propiedades anticalbicie debido a su alto contenido de ácido oleico, linoleico y palmítico. También es rico en zinc, que contribuye a la salud del pelo. Dichos nutrientes mejoran la circulación en el cuero cabelludo. Esto, a su vez, acelera los procesos metabólicos que mejora la absorción de los demás nutrientes. Vitamina A. La vitamina A es otra de las vitaminas presentes en el champú natural que te enseñaremos a preparar. Con ella podrás promover la regeneración del cuero cabelludo. Esto llevará a combatir problemas como la resequedad del cuero cabelludo y la caspa. Vitamina B. Esta vitamina la podemos hallar en forma de pequeñas ampollas. Estas nos pueden ayudar a fortalecer las raíces del cabello. Sin embargo, este no es su único beneficio. También puede ayudarnos a acelerar el crecimiento del pelo y a darle fortaleza. Pantenol. El pantenol se deriva de la vitamina B5. Este actúa como un agente acumulador que retiene la humedad en el cuero cabelludo y repara la estructura capilar. De la misma manera, cuenta con propiedades acondicionadoras que le dan brillo, suavidad y elasticidad al pelo. Aceite de ricino. El aceite de ricino es un humectante por excelencia de la naturaleza. Este promueve el fortalecimiento de la cutícula. Además, es rico en vitamina E y posee nutrientes que combaten los daños provocados por los radicales libres. Asimismo, protege las raíces del pelo de casi cualquier daño. De la misma manera, tiene un alto contenido de ácido ricinoleico. Este, al poseer propiedades antifúngicas, previene las infecciones del cuero cabelludo. Estos son solo algunos de los ingredientes que necesitamos para preparar este fabuloso champú natural. Su elaboración es muy sencilla y los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Especialmente quienes están padeciendo de infecciones capilares deberán probarlo. De esta forma, no solo combatirán este problema, sino que estimularán el crecimiento del cabello. A continuación, te dejamos las instrucciones de cómo prepararlo. ¿Qué necesitaremos? Solución acuosa de vitamina A, 3 cucharadas. Ampollas de vitamina B, 2 unidades. Aceite de ricino, 5 cucharadas. Infusión de hojas de ortiga, 1 taza. Aceite de ortiga, 3 cucharadas. Pantenol, 1 vaso. Preparación y uso, para comenzar, debemos tomar el té de ortiga y echarlo en un recipiente. Acto seguido, añadiremos la vitamina A, aceite de ricino y aceite de ortiga. Todos estos ingredientes los mezclarás con la ayuda de una cuchara de madera. Cuando tengas una sustancia homogénea, agrega la vitamina B y el pantenol. Ahora, vuelves a mezclar todo hasta conseguir una sustancia homogénea y lo echas en un frasco. Antes de utilizar este producto, debes agitarlo muy bien. Acto seguido, echa un poco en la palma de tu mano y aplícalo sobre tu pelo y cuero cabelludo. Ahora, debes masajear el cuero cabelludo mientras aplicas esta sustancia. Con esto conseguirás mejorar la circulación en la cabeza. Finalmente, dejamos actuar la sustancia por 5 minutos y nos enjuagamos el pelo con nuestro acondicionador favorito. Es cierto que esta no es una fórmula mágica que hará crecer nuestro cabello al instante. Sin embargo, al aplicarlo, sentiremos una sensación de suavidad y limpieza sin igual desde el primer momento. Aprovecha este champú natural y sus beneficios y no te arrepentirás. No esperes más para mejorar tu estilo de vida. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y ayudanos compartiéndolo con tus amigos.